Bueno, esta imagen es una de las más vistas en el país en las últimas horas. Miren ustedes. La valerosa, muy valerosa reacción del hijo de una mujer víctima de un atraco en Cartagena. El niño de 8 años pues no dudó en defender a su mamá con un paraguas. La mujer que forcejó durante varios minutos y segundos con el asaltante, pues al ver la reacción del menor, los ladrones huyeron, como suele suceder en una motocicleta. Pues vamos de inmediato a Cartagena, porque Ivón Salamanca está con el héroe y con su mamá, quienes se salvaron de ser atracados gracias a este valiente. Ivón, bueno, estamos con el niño, con autorización de su mamá, para que nos cuente cómo fueron esos momentos, Ivón. Así es, estamos con Santiago, de 8 años, por supuesto, con autorización expresa de su mamá, Carolina, quien probablemente también le heredó esa valentía, porque las imágenes muestran cómo ella también trata de defenderse valentemente de esos ladrones. Hablemos un poquito con Santiago. Santiago, ¿de dónde sacaste tanto valor? ¿Por qué reaccionaste así? Porque a mi mamá le estaban robando. ¿Qué fue lo que viste cuando volteaste la espalda? Eh, que mi mamá, mi mamá estaba en el suelo y mi mamá, y el señor le estaba robando. ¿No te dio miedo de pronto haberle pegado al ladrón con el paraguas? No. ¿Qué pensaste en ese momento? Que yo pensaba que era un policía, pero que yo pensaba, más nada, pegarle con el paraguas. ¿Qué viste? Que mi mamá estaba tirada y le estaban robando. Bueno, eh, valiente, pero hay que decir que también hubo un jaloncito de orejas por parte de Carolina, porque, pues, Carolina estaba diciendo que la reacción, aunque sí fue muy valiente, de todos modos fue muy arriesgado por parte del niño, ¿no? Total, sí. Lo primerito que le dije fue, papi, no lo hagas, porque su mamá se defiende, usted corra y pide ayuda. Eso fue lo primerito que yo le dije, papi, no lo vuelvas a hacer, del susto, pues, imagínese. Carolina, usted me estaba diciendo, fuera de cámaras, que lo hacía, o que la defensa suya también fue porque ese es su medio de trabajo, ese celular que usted tiene, usted trabaja en ventas por internet, se hubiera quedado sin con qué darle de comida a sus hijos. Exactamente. Pues, sí, trabajo como muchas personas, en medio de la pandemia, pues, nos quedamos sin trabajo. Y ese es el medio de sustento para muchos, y si lo perdía, pues, no, no, ¿cómo iba a trabajar si perdía mi celular? Carolina se recupera todavía algunos golpes que tiene en el cuerpo. Ella nos ha pedido que en nombre de sus vecinos le haga un llamado a la policía para que haya mayor presencia en ese sector. Bueno, llamado, entonces, para la Policía Metropolitana de Cartagena. La información que tenemos por ahora desde la capital de Bolívar. Buen día. Ivón, gracias, pues, Santiago es un pequeño, gran héroe. Seguida en mañana.